Hola Beauty Alex, ¿cómo están? Bienvenidos a The Urban Beauty. Mi nombre es Paulina Florencia. Para los que todavía no me conocen y son nuevos por aquí en el canal, y sí, tenemos un cambio de set de mood de estudio porque no estoy en mi casa, sigo aquí en Miami, pero no quería dejarles de dar contenido esta semana por cuestiones de tiempo. Así que esto es lo que hay, Beauty Alex. Esta es mi cosa improvisada que ya luego les enseñaré en Instagram cómo es que lo logré. Les estoy grabando de mi celular, así que si no tiene la misma calidad que en mis otros videos, una disculpa. Pero como les digo, preferí dejarles contenido a esperarme una semanita en lo que regresaba y les grababa videito nuevo. Así que el día de hoy les traigo algo también que vamos a poner a prueba. Es un producto que vi en Ulta Beauty ahorita que fui. También va a ser completamente primeras impresiones. Este producto es completamente nuevo para mí en su categoría, literalmente. Y estoy hablando sobre estas pestañitas de aquí, que son extensiones de pestañas que se ponen desde casa. Sí, son como las que te ponen en el salón. Nada más que aquí no es uno por uno, son en grupitos y se adhieren. Y según esto, te duran hasta una semana. Beauty Alex, este tipo de productos, la primera vez que yo lo vi fue en enero del 2019, que en sí llegué a comprar el paquete de una marca que se llama Lashify. Y no me pregunten por qué lo tengo previo en mi casa. No sé dónde está. Ahorita que ya encontré estas pestañas, me acordé perfecto de ellas y dije voy a dedicarme a encontrarlas para también probarlas. Nada más que ese producto es mucho más costoso que este de aquí que yo conseguí. Ahorita me voy a adentrar más en el tema, pero sí quiero que sepan que esta no es una innovación de Kiss. Es una innovación de Lashify, pero ya Kiss sacó como la versión accesible o económica. Y veamos primero si con estas funcionan y luego lo haré el video también con las de Lashify. Si no me equivoco, Luis Torres también en alguno de sus videos creo que enseñó cómo ponerlas. Pero creo que nada más para un maquillaje. Yo aquí lo que quiero poner a prueba es realmente si te duran una semana. También me compré las pestañas solitas, no todo el kit que necesitas para empezar a utilizarlas. Estas serían como, si ya se me hacen feas estas de acá, pues tener como el repuesto. Estas tienen un efecto de lifting y estas de acá tienen un efecto de lensing. Así que según esto, este set lo que me ayuda es a que queden como mucho más paraditas. Y estas me van a dar longitud. Veamos también qué tan diferentes son. Ahorita yo nada más voy a estar probando estas, pero estoy segura que en algún momento también pondremos a prueba esas de allá. Así que recuerden que si les gustan este tipo de videítos casuales probando cositas nuevas e innovadoras, háganmelo saber dándole manitas para arriba, suscribiéndose a mi canal si no lo han hecho. Prendan la campanita de notificaciones para que les avise cuando hay videíto nuevo. Y también podamos chatear en los estrenos en vivo. Así que no se diga más, comencemos probando estas pestañitas para ver si son un hit o son un fail. Ok, como les digo, este es el kit, el starter kit que necesitas para empezar. Las otras son el repuesto. Y me costaron $20. Creo que las de Lashify cuestan $130. O sea, más o menos. Y si no, aquí les voy a dejar el costo real porque no me acuerdo muy bien. Pero sí es mucho más caro todo el sistema. La verdad se ven bastante, bastante finitas. Las pestañitas se ven bastante finitas. La tirita, como dice aquí, que literalmente vienen mucho más finitos que muchos de la competencia. No sé qué competencia porque la verdad es que yo no había visto otras que no fueran estas. O las de Lashify. Y las de repuesto, que son estas solitas de aquí, me costaron $7. Lo que yo tengo entendido, y ya nada más me puse poquitito corrector. La verdad es que ni me puse polvo. Hice mis hijitas. Me puse blush, bronzer, un poquito de gloss. Las pestañas las dejé sin nada. Aún así trago mi protector solar, trago todo mi skin care. Y no quiero tener ningún producto oleoso antes de poner estas pestañitas. Así que lo que voy a estar haciendo es agarrar mi agüita micelar y pad de algodón para limpiar todo lo que pueda llegar a tener mi pestaña. Y voy a esperar a que esté completamente seca y regreso. Ok, en lo que se seca mi pestañita dice... Con un cepillo aplica una capa ligera de bond sobre las pestañas naturales. Un poco es suficiente. Así que voy a abrirlo. Así es como viene. Y aquí tenemos donde vienen las pestañitas. Este que es el bond y el seal, que este es reutilizable. Y las pinzas de aplicación. Estoy viendo que en este mismo de acá trae como algo que las protege. ¿Ya vieron? Como que esto las protege de la bandita. Entonces esto no lo voy a tirar porque se supone que estas pestañas son reutilizables. Ahí están. Así se ven las pestañitas. Ya les quité como las tapitas para tenerlo aquí a la mano. Aplicar bond con un cepillo. Una ligera capa de bond sobre las pestañas naturales. Luego dice... Step 2. Use el aplicador de Falscar para tomar una wisp de la bandeja. ¿Cómo se muestra? Sujeta el wisp por las puntas de la parte media externa. Para que tengas un control óptimo y se facilite la aplicación. Uno por uno coloca cada wisp con la suavidad sobre la base de las pestañas naturales. Ligeramente separadas de la línea del agua. Entonces se aplican por abajo de las pestañas. Y ligeramente separadas de la línea del agua. O sea, no sobre la línea del agua. Ok. Luego se aplica la capa delgada de seal. Pero bueno, vamos a agarrarla aquí como la muestra para tener un mayor control. Como dice, primero voy a poner bond que es este de acá. Que viene el cepillito. Entonces voy a cepillar muy bien mis pestañas. Supone que con poquito suficiente. Cubrir muy bien la raíz. Que ya siento como ya tienen como pegamento. Voy a cerrarlo. No sé qué tan rápido sé que esto. Pero bueno, estoy tratando de hacerlo más rápido que pueda. Y así como está el orden, así lo voy a poner en mi ojo. Pues voy a empezar de la parte externa. Lo agarré con la misma pinzita al arrancarlo. Y vamos a ponerlo así. Se adherió fácil. Muy fácil. Vamos a seguir con la otra. La agarramos así. Y otra vez. Estoy tratando que queden pegaditas. Pero no encimadas. Oh, wow. Pestañón loco. Voy por el tercer grupito. Y ahí siento que me quedo como un espacio. Yo y mi perfeccionismo. Pero así es como se va viendo el ojito en la pestaña. Ok, hasta ahí vamos bien. Siento que la pestaña aquí ya se empieza a ver muy larga. Y yo no veo que en la parte de aquí las pestañitas se van haciendo tan cortitas. En sí podría decir que es del mismo mismo largo. Entonces voy a probar a ver cómo se ve. Así como viene. Entonces le pego. Tiene algo ahí como pegamento. Que se lo quiero quitar. Y vamos a ver si no está muy larga para esta zona. Ok, aquí ya no siento que tenga pegamento. También ya me tardé. Entonces sí te recomiendo poner nada más pegamento a la mitad. Y ya que vuelvas a llegar aquí. Pones el pegamento de bond. La verdad difícil no está. Pero sí hice un error ahí en poner todo el pegamento de jalón. Vamos por la que sigue. Sí, siento que aquí ya no se ve tan natural como la longitud. O sea, es como una pestaña completamente del mismo largo de acá hasta donde termina. Y me gusta que siempre empiecen más chiquitas y acaben un poquito más alargaditas. No sé si ponerme todavía el grupito más de ahí o ya dejarlo así. Vamos a medirla y hacer el intento. No. Ahí sí ya se ve súper falsa para mi punto de vista. Entonces yo sí me ahorraría este grupito de aquí. Sí, yo sí me ahorraría el último grupito. Y también siento que las de aquí les daría una ligera recortadita para que no se vean como tan largas. Pero bueno, las vamos a dejar ser así. A ver qué pasa. No sé si se ven muy largas Pirex. Ok. Voy a quitarme el último grupito. A ver si puedo. Ahí está. Y voy a darle como una recortadita como para que se vea de lo más chiquito a lo más largo. Para hacer un efecto como si estuviera empezando mi pestaña y cada vez se hace más larga. Porque si no se ve muy falso. Ok, Pirex. Así es como ya quedó la pestañita que la recorté. Ya vieron un poquito más de ahí para que se fuera como difuminando. Y me gusta mucho más. Sí es un pestañón loco. Pero siento que se vea natural. Paso 3 dice. Aplica una capa delgada de seal debajo de las whisk. Este toque final elimina cualquier residuo pegajoso y mantiene las whisk false scar en su lugar. Porque sí se siente pegajosito en sí las pestañitas de aquí en algún punto cuando intente pegarlas. Todavía tienen pegamento y como que ya se andaban pegando a las pestañas falsas. Tiene 3 tips que dice Pro Tips. Dice aplica las whisk empezando desde la comisura externa de la línea de las pestañas. Y continúa hacia la comisura interna que es de este lado. O puedes hacerlo en el sentido contrario. Asegúrate de colocar las whisk una junto al otro para que no se note la unión y la apariencia sea perfecta. Que sí que la idea sea que no se note dónde acaba una y dónde empieza la otra. Que creo que eso no está tan difícil de lograr y me salió bien. Y dice si fuese necesario usa el aplicador o tus dedos para presionar la whisk contra tu pestaña natural. Para que se adhieran bien y tengan un agarre más firme. Eso es lo que quiero hacer ahorita que es con las pinzitas. Las voy a voltear así y voy a adherirlas muy bien primero. Oh Dios no. Ya no sé si es una vez puesto el seal porque aquí siento que... ¿Ya vieron? ¡Ay! Se pegan a las pinzas muchísimo. No siento que esto no aplica si no he puesto el seal. A ver vamos a hacer un último intento. Uy no. Están súper súper pegajositos ahorita. Luego dice para prolongar la vida de tu aplicador y de tus whisk después de usarlos elimina cualquier residuo de bond frotándolo con alcohol o desmaquillante. Y los whisk son reutilizables pero debes manipularlos con delicadeza. Sí, si los jalas de más la pestañita se hace fea. Entonces vamos a seguir con el seal. Ahora sí para sellar ya todo eso y que se le quite lo tan pegajoso que es ahora el otro lado. Y es también un cepillito así. Entonces vamos a pasarlo igual como para sellarlo. Que esto le quita ya lo pegajosito. No sé si también deba de arriba porque ya vieron que también como que se pegaron un poquito. Yo ya le puse en todos lados. Y ahora sí voy a intentar unirlas como tenía pensado. Se sigue sintiendo pegajosa pero ya no tanto como si no lo hubiera puesto el seal. Aún así debes tener como cuidado de no llevártela. Y ya por último voy a pasar con este cepillito. Esto no lo dice pero lo siento necesario. Como para peinar la pestaña y ver que todo esté bien. Y taram, mira que ahora sí ya acabamos con la pestañita. Ya lo único que yo haría sería a lo mejor poner un poquito de rim en las pestañitas de abajo. Para que no se vean como tan voluminosas. Pero me gusta. Voy a hacer el otro ojito y les enseño el resultado final. Pero vean el antes y el después. Ok, vex. Así se ven las dos pestañitas. Siento que sí queda un poquito inconcluso aquí. Me encanta todo el resto de la pestaña. Pero no me gusta mucho lo que es la entrada de las pestañitas. O sea, la parte del lagrimal. Siento que no se ve tan natural y no le hace justicia a la pestaña. Que siento que es bastante, bastante linda. Me costó un poquito más de trabajo ponérmelas. Pero al ser la segunda siento que me quedaron más bonitas estas que estas. Estas me quedaron un poquito más apelmazaditas. No sé. Raro. Voy a hacer algo. Ya nada más por intentar con mi último grupito. Lo voy a partir a la mitad. Ahí. Justo ahí a la mitad. Le voy a bajar el largo. Y voy a intentar pegármela en esta parte de aquí. Que es donde siento que me hace falta pestaña. Y lo voy a hacer fuera de cámara. Porque si no esto se va a complicar más. Vean ahí. Siento que no pegó muy bien. Lo voy a dar otra pasadita y regreso. Vean, vex. Pegué un mini cachitito ahí. Y siento que sí se ve mucho mejor. A que sí termina nada más ahí como tajante. Y no tiene pestañita aquí. Así que voy a hacer lo mismo de este lado. Ok, vex. Pues ya cambió un poquito la luz. Porque sí me tardé bastante en detallar la parte del lagrimal. Agarré los cachititos de pestaña. Para que pudiera yo hacer esa entrada. Y que no se viera cortado como les enseñé anteriormente. Creo que sí el único gran, gran pero que le pongo a este set de pestañas. Es la parte interna de allí en fuera. Siento que se ven súper bonitas. Vamos a ver claramente en estos días cómo va progresando la pestaña. Si se cae y si realmente duran. También recomiendan no bañarte directamente con el agua. Para que no quites el pegamento. Respetar mucho la parte del contorno de ojos. No estaré aplicándome tanta cosa. Ni delineado, ni sombra, ni nada. Para no tener que estar desmaquillando. Obviamente no voy a utilizar desmaquillantes a base de aceite. Solamente un poquitito de agüita misalar. Para ver qué tal va funcionando esto. Y les voy enseñando. Pero en general me gustaron. Me veo de lejos. Y digo yo no soy tan fan de las extensiones de pestañas. Porque siento que en general no se ven tan naturales en el día a día. Pero siento que estas no se ven tampoco así súper extremadamente falsas. Y eso que traigo muy poquito maquillaje. Pero bueno vamos a ponerlas a prueba. Como les digo vamos a ver si realmente duran. Y también si mis pestañitas no se llegan a dañar por el tema del pegamento. Hasta ahorita los ojos no me ardieron tanto. Y saben que yo tengo ojos sensibles. Porque me operé de la vista. Y siento que desde ahí mi ojo se ha vuelto muy muy sensible. Pero en general creo que vamos bien. Me gusta el efecto. Me gustó lo que llegué a lograr en la parte del lagrimal. Creo que también con un poquito de mayor práctica lo puedo hacer mucho más fácil. Pero para la primera vez no me costó tanto trabajo. Y sí. Creo que ahorita no tengo nada más que decirles. Les voy a ir enseñando el proceso en estos días. Les digo también estoy aquí. Tampoco me estoy maquillando mucho. No les estoy haciendo tantos tutoriales. Siento que para la ocasión puede funcionar bien. También otra cosa. Yo duermo mucho boca abajo. Entonces voy a intentar no hacerlo. Porque claramente boca abajo también haces que la pestaña como que se apachurre. No sé. Como que la aplastes. Y puedas llegar a forzar como que se caiga un poquito más fácil. Voy a tener cuidado. Básicamente eso es lo que les quiero decir. Mucho más cuidado que si no tuvieran nada de pestañitas. Pero si por 20 dólares puedes tener estas pestañas así de para una semanita que no te quieras maquillar tanto. Pero te quieras ver arreglada sin tener que ir a pasar dos horas en el salón. A que te las pongan. Cada 15 días estarlas retocando. Creo que puede funcionar muy bien Brex. Así que yo los dejo con este pestañón loco. Y vamos viendo durante los días cuánto tiempo nos dura. Mira todavía con cara de muy dormida. Así amanecí. Y aquí ya alcanzo a sentir que se me desprendió de la esquinita de acá. La verdad no están del todo incómodas. Pero sí al momento de dormir sí sentí que traía algo en los ojos claramente. Las pestañas. No es que pesen pero sí se sienten. Tampoco no es como que son del todo imperceptibles. O sea sí sí se llegan a sentir. Pero no sé si se va a alcanzar a ver en cámara. De este lado yo creo que del seal que abusé de cantidad. Se ven las pestañas como blancas. Como si estuvieran sucias. Porque ayer me bañé. Y como les dije respeté mucho el contorno de ojos. Y solo esto lo limpié con agüita micelar. Y yo no sé si de las sábanas, de las colchas, de alguna sudadera que me quité se pudo haber manchado. Porque todavía quedan un poquito pegajositas. Yo creo que voy a intentar lavarme la cara con mucho cuidado. También que le caiga agua a las pestañas. Para ver qué pasa. Y voy a repegar ese cachitito de ahí con el bond. Porque pues en general las demás siguen bien. Bien, después les comento que fue un fail total la lavada de cara. Se me empezó a caer una pestañita de acá. La otra se me empezó como a pegar raro. No se le quitaban las basuritas de las pestañas. Entonces volví a leer las instrucciones de aquí. Y siento que abusé muchísimo del bond y del seal. Dice que con poquito es suficiente. Yo hasta peiné la pestaña postiza con el bond y es pegamento. Entonces solamente lo debes de hacer en la línea de las pestañas. Así que aquí les voy a enseñar lo que hice. Aquí van a ver que ya me quité las pestañitas con un bálsamo desmaquillante. La verdad es que no me costó mucho trabajo que salieran. Nada más dejé que actuara muy bien el bálsamo. Y lo que hice fue limpiarlas con agüita y después con un poquito de alcohol para quitarle todo el pegamento del bond. Perdí una por ahí, pero lo bueno es que me sobró una de acá. Y yo creo que las chiquitas de acá ya no me las voy a poner. No sé. Voy a hacer todo el mismo proceso con menor cantidad del bond y del seal. Y ahorita les enseño el resultado final. Ya las volví a aplicar las dos. Definitivamente es un proceso de aprendizaje. La primera vez apliqué muchísimo producto del bond y del seal. En esta ocasión puse bien poquito producto. Lo suficiente para que se adhiriera, pero no puse ahora sí que tanta cantidad ni del seal ni del bond. Sí me ahorré los cachitos de aquí, aunque siento como que me quedaban muy incómodos. Eso era de repente lo que llegaba a sentir aquí. Y sigo diciendo que en la parte interna no se ven los pelitos tan finitos porque los cortamos. Entonces, todavía no les voy a dar mis pensamientos finales. Voy a maquillarme porque tengo que grabarles un videíto ahorita. Pero les quería enseñar que me las tuve que volver a aplicar y que también las tuve que limpiar. Se limpian fácil. Sí las puedes volver a poner, sí son reutilizables. Pero sí es un proceso laborioso. Y no quiero dejar de aprovechar para enseñarles este maquillaje que les hice para el InStyle Day. Que es un maquillaje a prueba de transferencia para tu cubrebocas. No sé si van a estar por allá, pero sí me va a dar mucho gusto que vayan a ver este videíto. Y les quería enseñar las pestañas. Qué lindas se ven ya una en producción maquillada y súper peinada. Me costó un poquito de trabajo maquillar la parte del párpado cuidándolas que no se fueran a manchar. Puse máscara de pestañas en la parte de abajo. Poquitito en las pestañitas de aquí nada más para que se vieran un poco más. Y vamos a ver cómo nos va con la desmaquillada. De todas maneras, en el día de mañana les enseño si nos fue mejor que hoy. Porque hoy amanecimos en un caos total. Vivex, hoy amanecí súper hinchada de la comida cubana de ayer. También que lloré en un capítulo de Queer Eye. Soy una chillona de lo peor. Y de este lado, no sé si alcanzan a ver, pero tuvimos una pérdida y ya no la encuentro. Ya busqué en la cama. A ver si se puede haber caído, pero no aparece. Entonces voy a tener que abrir uno de mis repuestos que ya fui a comprar claramente. Lo vi venir y ya me había gastado el segundo repuesto de la parte de aquí que me habían sobrado. Entonces voy a tener que abrir uno nuevo para ponerla ahí y ir viendo cómo duran también todas las demás. Pero siento que tuvo que ver mucho mi lloriqueada de ayer. Y algo en mi forma de dormir porque siento que sí duermo muchísimo boca abajo. Pero las amo. Vivex como update del tercer día de las pestañas. Estas aguantaron muy bien la bañada porque venimos regresando de la playa y me metí a bañar. Se los prometo que me cuidé muchísimo, que no me cayera el agua. No me bañé directamente con la regadera en la cara. La de mi cara así, luego la frente como medio para abajo. O sea, sí traté de cuidarla mucho. Esta de aquí ya está completamente abajo. ¿Vieron eso? Si yo la agarro para rescatarla, ya. Ahí está. Se cayó. Entonces voy a volver a tratar de pegarla. Vamos a ver cómo amanecen mañana otra vez. Pero eso de que duran una semana ya empecé yo a dudar muchísimo. Porque si pones mucho pegamento, se hacen feas. Si pones poquito pegamento, pues claramente se van cayendo. Entonces no lo grabé. Lo puedes ir retocando. Pero eso de que te duran una semana intactas, pues no. Pues resulta que no solamente era la de acá. También era la del principio de aquí. Así que también la tuve que quitar y volver a pegar muy bien. Les voy a decir algo. Sí me han sacado un poco de canas, pero se ven lindas. Y Mao me las chulea mucho. Entonces estoy haciendo un esfuerzo para ver cuánto más duran. Sin tenerlas que quitar de cero y volver a poner como ayer. Buenos días. Hoy es el cuarto día. Y les puedo decir que todas estas amanecieron muy bien. Pero mi problema siempre va a ser las esquinas. ¿Ya vieron? Aquí ya volvemos a perder una. Y aquí ya. Vean con la facilidad esto. ¿Ya vieron? Ya nada más estaba como agarradita de un hilito. Y si la dejo así claramente en un segundo se me va a caer. Entonces la vamos a volver a repegar. Tengo una teoría. Siento que en la noche, a lo mejor es mi caso, me lloran muchísimo los ojitos. Y como está en constante humedad o está mojadita en esa zona, se botan. O mi otra teoría es que duermo muy, muy pegada a la almohada. Entonces con el roce es imposible de que aguante el pegamento. No me ha molestado tanto, tanto el estarme las pegando porque siento que aún así me tardo menos que ponerme máscara de pestañas y desmaquillarme. Que eso es lo que me ha gustado. Pero sí considero que debes de tener otro paquetito de repuesto por si se les llega a caer por completo y no tienen repuesto. A mí lo bueno es que en el set me sobraron dos. Entonces pongo que tienes a lo mejor dos repuestitos porque si te la pones muy aquí se ve como falso. O a lo mejor tienes el ojo muy largo y si necesitas utilizarlo. No sé, pero eso es como mi tip hasta el momento. Me la voy a volver a pegar. Y vamos por el quinto día. ¿Por qué no? Quinto día y la primera vez que amanezco sin que una pestañita se me caiga. No sé si dormí mejor. No sé si las cuidé más o ya se adhirieron bien. Ahora sí no tuve que retocarlas absolutamente para nada. Ayer también me metí a bañar en la noche y no se me cayeron. Algo que sí les quería decir es que se ven muy bonitas, pero se ven más naturales cuando me maquillo. Cuando me pongo un poquito de corrector a lo mejor con color, blush, bronzer y se ven como más naturales. Si no me hago nada, como ahorita que nada más me hice la ceja y un poquito de bálsamo, no traigo nada más. Como que sí siento que se ven un poquito falsas en persona. A lo mejor en cámara no y se ven muy bonitas, pero en personas que de repente se ven como extensiones un poquito. Entonces sí me gustaría utilizarlas más cuando utilizo un poquito de maquillaje. Como les digo, un bloqueador con color, tantito blush, bronzer, algo muy sutil, pero sí algo más de maquillaje. Porque si no, parece que traigo nada más ahí un pestañón y todo lo demás no. Pero esa es como mi opinión. Ahora sí que también va a depender mucho de gustos. Beauty Alex es el sexto día. Ya estoy de regreso en mi casita muy feliz. Ya extrañaba mucho mi baño, mi estudio, mi rutina. Y les quiero enseñar cómo amanecí ya con esta pestañita, que literal nada más dice así, se cayó. Y de este lado también ya se me había caído la esquina. Siento que seguir poniendo pegamento aquí, volvérmela a pegar. Ya mi pestaña está súper, súper llena de pegamento y no siento que ya vaya a adherir bien. Podría intentarlo, pero también ya siento que la línea de las pestañas ya se ve muy negra del pegamento, que es negro. Y considero que es momento de quitárnoslas. Así que les quería enseñar que aproveché para comprar este removedor, que es el de las pestañas. Pero lo probé un poquito para esta parte que me manché mucho el pegamento para ver cómo me lo quitaba. Porque yo solamente llevaba bálsamo. Y con el bálsamo sí logré quitarme el pegamento, pero no funciona tanto como un bifásico. Entonces lo compré, lo probé en un cachito y ahorita vamos a probarlo en todo el ojo. Pero siento que si ya tienes un desmaquillante bifásico, no necesitas comprar esto. Entonces nada más para que sepan que no es necesario comprarlo. Voy a utilizar aquí mi pan de algodón. Vamos a mojarlo muy, muy, muy bien. Solo voy a utilizar la mitad de este lado. Y voy a dejarlo reposar tantito en mi ojo para ir suavizando ese pegamento. Y sobre todo por abajo, que ahí es donde están adheridas. Voy a hacer lentamente. Podría ser brusca y arrancármelas, pero no, porque te puedes llevar una pestañita de las tuyas. Entonces es bien importante disolver ese pegamento. Y como les digo, es un desmaquillante bifásico. Tampoco tiene gran, gran ciencia. Pero vean, todavía no sale bien, bien. Ahí está. Ahora sí ya. Salió una ahí, otra acá. Entonces las voy a guardar. Las voy a tratar de limpiar. Porque sí me compré varios sets que ahorita les voy a enseñar. Porque la verdad es que sí me gustaron. Pero quiero tenerlas de repuesto por cualquier cosa que llegue a perder las otras. Porque las que desaparecen en mi cama no las vuelvo a encontrar. Ok, aquí ya estoy masajeando un poquito más mis pestañas para quitarles el residuo de pegamento. Que como les digo, se va acumulando en la pestaña. Entonces eso es lo que quiero quitar. Un poquito más de desmaquillante. Y con movimientos suavecitos voy a intentar aflojar todo ese pegamento que se quedó en mi pestaña. Para decirles si siento que se me cayeron, se me maltrataron, etc. Entonces me voy a apurar a quitar también las de este lado y regreso. Ok, todavía no acabo. Pero regresé porque les prometo que no estoy haciendo nada brusco, nada fuera de lo normal. Pero aquí ya tengo pérdida de tres pestañitas en mi pad de algodón. Tres que son mías porque hay una por ahí que es de las postizas. Y pues eso no me da mucha paz que digamos, ¿verdad? Que aún así no le quiero echar toda la culpa a las pestañas. Porque también al día no sé cuántas pestañitas perdemos. Y también es normal que haya una pérdida. Y como estuve en constante el tema del pegamento en la pestaña con las pestañas. Y no me estuve como lavando mucho esa zona con agua o desmaquillante. Pues siento que se están cayendo todas las de estos días que no se cayeron. No sé, es mi forma de pensar. Pero vean, ya quedaron limpias mis pestañitas. Ahora sí voy a hacer el otro ojo. Y regreso para decirles mis pensamientos finales. Pero qué estrés, las voy a extrañar. Y listo, ya me quité las pestañitas. Ya no tengo nada de residuo de pegamento. Y la verdad sí les tengo que confesar que he extrañado muchísimo echarme el agua. Lavarme la carita así sin temor a llevarme algo del contorno de la parte donde estaban las pestañas. Porque lo tenía que hacer como con mucho cuidado. Y luego para enjuagarme sí era como un tema para no humedecer la línea de las pestañas. Y lo aproveché muchísimo y lo disfruté así de hasta splash hice. No siento que haya maltratado mis pestañitas. Ya que usé máscara de pestañas, deciré si noto diferencia o no. Y tampoco siento que me haya ardido los ojos. Tampoco me costó mucho trabajo quitarme el pegamento. Es como si fuera una máscara de pestañas súper súper a prueba de agua. Que hasta ves como sale como el pegamentito. También puede ser como... No comparado con un pegamento de pestañas. Porque sí siento que es más rígido. Más como una máscara de pestañas a prueba de agua. Así que esto es todo por el tema de remover las pestañas. Y vámonos con mis pensamientos finales. Pidíais, disculpen mis fachas. Me quería arreglar para cerrar este video como se debía. Pero la verdad es que llegué y fue un caos todo. Tuvimos que ir al súper 10 mil pendientes. La casa, deshacer maleta. Entonces ya no les pude hacer como un look. Ponerme máscara de pestañas. Pero lo que sí hice fue rizarlas. Y yo las veo bastante bien. No veo que se me hayan caído como en exceso. Ni que se me hayan maltratado tanto. Que eso era como algo importante que también quería dejarles grabado en este video. Ahora sí como mis pensamientos finales. Recomiendo o no recomiendo estas pestañitas de Kiss. Que son como las extensiones de pestañas en casa. Tengo mis sentimientos encontrados. Podría decir que 50% sí, 50% no. 50% sí porque siento que prefiero esto. A las extensiones de pestañas que tienes que ir cada 15 días. Y aparte esas sí lastiman tus pestañas naturales. Ahora, esto yo máximo me tardé la primera vez media hora en ponérmelas. Pero ya con práctica la segunda vez que yo me las puse no fueron más de 10 minutos en los dos ojos. Si tú vas a ponerte extensiones de pestañas a un lugar, te puedes echar hasta dos horas y media, tres horas. Si hay un beneficio, siento que estas pestañitas funcionarían muy bien para esas ocasiones. Si tienes un fin de semana y que te quieres ver arregladita y no te vas a maquillar tanto ni te vas a producir tanto. Porque eso sí, ojo, yo en estos días no utilicé nada, nada de sombra ni de delineadores para evitar justamente todo el contorno de ojos. Sí me llegué a poner corrector, sí me puse bloqueador con mucho color de cobertura. Pero eso era mucho más fácil de quitar a que si te haces un delineado, si te haces unas sombras ya más elaboradas. Como les digo, no lo recomiendo para cuando te maquillas mucho ahora. Si te quieres maquillar y odias cómo se te ve la línea de las pestañas, o sea, que se ve que traes pestañas falsas. Siento que estas pestañas se pueden ver también súper lindas para un maquillaje natural. Porque te las pones por abajo y literal parece que no traes pestaña postiza. Entonces también siento que me gustaría algún día utilizarlas para un maquillaje, aunque me vaya a desmaquillar y me las vaya a botar luego, luego. Lo bueno es que las puedes reutilizar. Entonces eso también me gusta que si las quieres para un look, nada más las limpias muy bien con mucho cuidado. Porque eso sí, están tan delgaditas y tan finitas que tienes que hacerlo con mucho amor, mucho cuidado. Primero con un desmaquillante bifásico y luego con, dice, con un poquito de alcohol. Como para que le quites todo ese residuo oleoso y cuando utilices el pegamento se puedan adherir muy bien. En cuanto a duración, que promete hasta una semana, siento que depende mucho de tu estilo de vida. Y digo esto porque la forma en la que duermes, si te tallas los ojos de las recomendaciones que no te los talles. Si te bañas como con el chorro de agua enfrente, pues claramente no te van a durar. También la forma en que te laves la cara. Si te maquillas mucho, entre menos te maquilles, pues claramente más te pueden ir a durar. No sé, como siento que sí son algunos factores que ya dependerá de cada persona. Ustedes vieron como yo batallé algunos días, que si se me caía una o no. Si se te cae y tienes el repuesto y te la puedes pegar, perfecto. Pero si se te pierde por ahí por la cama o en alguna parte y no te diste cuenta, ahora sí que pues necesitarías un repuesto o comprar una segunda para tener ahí tu stock e irla retocando. Lo que sí es que del primer set a mí me sobraron dos. Entonces son las que utilicé en algunos momentos cuando se me llegaron a perder. Y el costo se me hace muy bueno. Abajo les voy a dejar los dinks. Yo compré este set en Ulta Beauty, como les dije. Espero pronto lleguen a México. Si se me hace una buena compra. Veo, sí les recomendaría que lo prueben, que lo vivan. Y que ustedes también me digan qué opinaron. Yo no las utilizaría para diario, pero siento que sí les voy a sacar mucho jugo. Y es por eso que también me compré hasta tres parecitos más que ya les estaré compartiendo por Instagram. También vendían el pegamento por separado, el Bont y el Seal. Se acuerdan que era como el tubito. También lo venden por separado. O sea, no nada más tienes que comprar ese kit la primera vez. También te venden las pinzas por separado. Entonces eso también me gustó. Y espero que saquen más modelos de pestañitas. A lo mejor algunas más naturalitas. Como les digo, lo único, lo único pero, gran, gran pero, porque sí, es que al inicio sí las tuve que recortar para que se viera como la pestaña natural. No que de aquí ya tienes un pestaño loco, sino como que empiezan más chiquitas y se van haciendo grandes. Sí deberían de hacer para esta parte interna ese como degradado, porque sí se puede llegar a ver medio falso. Y si tú las recortas, quieres o no, al momento que las recortas, la puntita de la pestañita ya no queda tan finita. Pero bueno, es mi único pero de ahí en fuera. Me encantó. Se me hace una maravillosa idea. Es la versión económica de las de la Shify, que como les digo, es un tratamiento costoso. Entonces también me da felicidad que también ya saquen una versión económica. Ya estuve revisando las otras, también les quiero grabar un video con las otras comparándola con estas. Claramente puede llegar a tener mejor calidad el pelito, porque sí ya lo vi, es como más finito. Pero bueno, como les digo, si empiezas por esto, te aficionas y te gusta demasiado, puedes ya subir de nivel e irte con las de la Shify. Creo que eso fue todo mi reseña, review por este video. Espero les haya gustado, entretenido, que haya estado muy completo, muy conciso. Como siempre, recuerden darle manitos para arriba, suscríbanse a mi canal si no lo han hecho, prendan la campanita de notificaciones para que YouTube no les juegue chueco y les avise cuando hay también videíto nuevo y estén muy al pendientes. Y mientras tanto, nos vemos en el próximo video. Les mando muchos besitos. Los quiero. Bye. Bye.